Este lunes inició la decoración del primer cuadro de la ciudad con motivo de la Navidad, para lo cual la Dirección de Servicios Municipales invertirá aproximadamente 300 mil pesos en la compra de nuevos adornos y reparación de otros usados en años anteriores. La directora de Servicios Municipales, Ivonne Torres Moreno, informó que se utilizará la mayoría de los adornos del año pasado, incluyendo el árbol de Navidad que se coloca en el jardín principal, pero se adquirirán otros para la fachada de Presidencia y los postes de Boulevard Adolfo López Mateos. Vamos a colocar adornos con los cuales contábamos el año pasado, vamos a hacer la adquisición de algunos nuevos, que son para la parte de la postería en el Boulevard, algunas mangueras con LED y probablemente algunos adornos para la fachada de la Presidencia. Todavía no tengo el monto total de la adquisición, pero este presupuesto ya estaba dentro del gasto corriente, unos 300 mil pesos. La iluminación, pues igual vamos a colocar nuestro árbol aquí en el jardín principal, las esferas con las cuales ya contábamos, algunos arcos en las contraesquinas de aquí del centro, algunos adornos que se colocan en la parte del Boulevard solamente. Torres Moreno comentó que el jardín principal se colocará el árbol de más de 15 metros de altura, las esferas que se instalaron el año pasado, algunos arcos luminosos en las esquinas, entre otros. Asimismo, señaló que las decoraciones deben estar terminadas el 30 de noviembre para que el encendido sea el 1 o 2 de diciembre. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.